Hoy no quiero picturín, conmigo voto Ando con el mata enemigo, con el rato El borracho, papá de la niña y de tu gata Because I wanna say, febrity, matando ratas La soledad me acumula, espadón mata A muchos que ayude, pero hoy en día ni me trata No al menos que sea pa' favor, yo pa' pedirme plata Y aquí nos tratamos con gente que no sea sensata Si hablamos de rap y creencia, soy papa Ando violando oído, ninguno se escapa Con el mismo combo de siempre, me tiro en Katia Y mañana no sabemos si estamos en Kata Bailando los tambores, con nada Viajando los lugares, pues sin mapa Bebiendo los olores, aquí huele a sata Una culona, otra tetona y otra chata El mundo dando vueltas y yo aquí bebiendo con una mujer Ansioso de que se vaya, no lo sé Que no me da feeling, quema el polvo el que le eché Seguro por no sacar de mi cabeza aquel bien que me enamoré Esa mujer aún la veo y me babeo La deseo, como empana en el recreo Ya lo creo, soy su reo, donde por fuera estoy tranquilo Por dentro me mareo, y así voy por la vida con secreto Que ni yo mismo me leo, hey, no me descifro Estoy como loco, un día camino bull de serio Al otro día me pinto el coco Un día ando feliz en mi carro Al día siguiente quiero una moto Un día quiero volver contigo Al otro día quiero dos totos más Soy incapaz de escuchar tu jazz Cansado del caraqueño usando el acento de los demás Estoy molesto porque di más de lo que me da Amo la guerra, si no, no había motivo pa' buscar paz Andri Minima Bedroom, donde sea me meto Mi gorra hasta la seca hay un litro completo Lo pusimos de moda y eso no es un secreto Hasta en la discoteca está el servicio del ghetto Andri Minima Bedroom, donde sea me meto Mi gorra hasta la seca hay un litro completo Lo pusimos de moda y eso no es un secreto Hasta en la discoteca está el servicio del ghetto Let me know Biribaiba, biribaiba No te equivoco, la cabeza se te talla Biribaiba, biribaiba Aquí no se pierde el Tengo la dicha de poder tener todo lo que pasa por mi mente Y camino con arrogancia que tengo el flow de más diferente Yo sufro de la ansiedad así que ya préndelo Un trago más por mi raza así que ya sírvelo Andri en copa, si se acaba sirve otra Te preocupes por mi combo, aquí ninguno te la acuerda, no Al menos que no controles tus propias notas, no Ten cuidado con la coca y desconfía de quien te arropa Que esa nargota está muy grandota Aquí pa' tú lo que quieras mi muñecota Que ya tú muy borracho y ya se me nota Y pa' que nace si te me jala derrota, no Me gusta tu boca, esa mordida la puso loca Otro día estoy solo acostado con otra loca Sin ropa y con la cara rota, no Pensando que la vida quita todo Y llorando porque yo ya no te he vuelto a ver Porque la vida quita todo Y llorando porque ya no te he vuelto a ver A cambiar porque no hay modo Y llorando porque ya no te he vuelto a ver Y llorando porque ya no te he vuelto a ver Gracias.